Del cerro Vengo bajando camino y pie Traigo encerrada en el alma Y da una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca Dida y por qué me alejo Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino Por más que la diga Dicha busco Vivo penando Y cuando debo quedarme Dirás que estoy amando A veces soy como el río Llego cantando Y sin que nadie lo sepa Vida y me voy llorando Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!